Última hora. Estados Unidos de América. Mis amigos, el candidato a presidente del Estado Mayor Conjunto de Biden acusado de contratación basada en la raza en el ejército por parte de un grupo conservador. Un grupo de vigilancia conservador acusa al general de la Fuerza Aérea Charles Q. Brown Jr. de aceptar las contrataciones y los ascensos en el ejército basados en la raza por el bien de la diversidad. La American Accountability Foundation AEF, un grupo de investigación de la oposición que se atribuye el mérito de desmantelar varias nominaciones de Biden, ahora apunta a Brown, quien es el candidato del presidente para servir como el próximo presidente del Estado Mayor Conjunto. El tema en cuestión para el grupo son varias declaraciones públicas que Brown ha hecho en las que ofreció un apoyo total a los programas militares de diversidad, equidad e inclusión, o DEI. Brown, el primer hombre negro en liderar una rama de las Fuerzas Armadas de los CEU, ha expresado abiertamente su creencia de que las Fuerzas Armadas deben ser proactivas para elevar a diversos candidatos a puestos clave. Sus declaraciones públicas anteriores que articularon sus puntos de vista brindan amplia munición para que críticos como AAF y los opositores republicanos a las políticas de DEI ataquen su nominación. Todos nosotros tenemos que buscar esos candidatos diversos para traerlos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en la Fuerza Aérea, dijo Brown en una entrevista de 2020 con el Consejo de Asuntos Globales de Chicago. Es casi tienes que manejar algo de esto a propósito. No puedes permitirlo si lo haces por casualidad, no cambiaremos. Quiero decir, aprovecho mucho. Construyo mi oficina, mi oficina principal y mi equipo a propósito con diversidad, y contrato por diversidad, porque todos aportan una perspectiva diferente, dijo Brown. Esos comentarios, que fueron obtenidos por AAF, son uno de los muchos ejemplos en los que Brown ha expresado su apoyo a la contratación centrada en la diversidad en el ejército. Lo que pienso no es solo tener diversas listas de candidatos para algunos puestos clave, sino también que tienes que seleccionar a algunas de esas personas para esos puestos clave, dijo Brown anteriormente en la entrevista. No se puede permitir que sea solo una casualidad lo que genera diversidad, ya sea de raza, género, origen étnico, orientación sexual o antecedentes socioeconómicos, dijo, y explicó que las Fuerzas Armadas deben identificar candidatos diversos y asegurarse de que estamos preparando ellos en busca de oportunidades. Patriotas, Brown hizo comentarios similares en un ayuntamiento virtual de diciembre de 2020 publicado en Facebook, enfatizando la necesidad de que diversos grupos tengan oportunidades para estar en puestos clave y competir en esos puestos y que haya aspectos de eso en el lado de los alistados en función de cómo también hacemos sus promociones. Y en una entrevista de enero de 2021 con el columnista del Washington Post David Ignatius, Brown dijo que la Fuerza Aérea bajo su mando trabaja para garantizar que tengamos diversos candidatos en las listas de paneles y juntas. Y lo último que diría sobre eso es cómo alentamos y asesoramos a algunos de esos candidatos diversos porque a veces pueden sentir que no están calificados para poner su nombre, y tenemos que empujar y empujar y realmente lograr deliberadamente asegurarnos de que tengamos diversos candidatos que puedan competir, dijo Brown. El presidente de la AAF, Tom Jones, le dijo que no hay lugar para juegos de diversidad en la contratación y el avance militar. El pueblo estadounidense merece ser defendido por los soldados, marineros y aviadores más calificados del mundo, seleccionados por mérito, no por raza. Más importante aún, nuestras tropas merecen ser dirigidas por oficiales que son los mejores en su trabajo. Se merecen poner sus vidas en manos de oficiales elegidos por su habilidad y coraje, no por el color de su piel, dijo Jones. La obsesión del general Brown con las contrataciones y los ascensos basados en la raza es extremadamente preocupante. Cuando se le solicitó un comentario, un portavoz de la Fuerza Aérea dijo en un comunicado que la rama militar está de acuerdo en que el pueblo estadounidense merece ser defendido por los aviadores más calificados del mundo, seleccionados a través de un sistema de desempeño basado en el mérito. Los comentarios del general Brown reflejan su compromiso y el de la Fuerza Aérea de brindar una oportunidad para que todo sirvan y un entorno en el que cada miembro de nuestra organización pueda alcanzar su máximo potencial, incluido el servicio en puestos y oficinas clave, para que nuestros combatientes puedan beneficiarse del mejor talento y liderazgo que nuestra nación tiene para ofrecer, escribió el vocero. Mis amigos, Biden anunció su intención de elevar a Brown a la presidencia del Estado Mayor conjunto a principios de mayo, llamándolo un guerrero con un conocimiento de primera mano inigualable de nuestros teatros de operaciones. Cuando se le preguntó sobre la oposición de AAF a Brown, la Casa Blanca se refirió a los comentarios del presidente en apoyo de la nominación de Brown. El general Brown se ha forjado una reputación en todo el cuerpo como un líder imperturbable y altamente eficaz, como alguien que crea un ambiente de trabajo en equipo, confianza y luego ejecuta con excelencia, y alguien que fuma un brisket malo, dijo Biden en ese momento. Brown, un piloto de combate F-16 condecorado con más de 3.000 horas de vuelo, ha recibido apoyo bipartidista mientras avanzaba en las filas de la Fuerza Aérea. El expresidente republicano Donald Trump inicialmente nominó a Brown para ser el 22º jefe de personal de la Fuerza Aérea en marzo de 2022. Fue confirmado a través de una votación unánime en el Senado poco después en junio de 2022, lo que lo convirtió en el primer oficial afroamericano en servir como jefe. Dao personal de un servicio militar. Los informes iniciales indicaron que Brown es un oficial de libro, haciendo referencia a puntos de conversación durante apariciones públicas y discursos. Sin embargo, Brown lanzó un emotivo video poco después de la muerte de George Floyd en 2020, en el que detalla sus experiencias con los prejuicios raciales en el ejército. Ong Padden nominó a Brown en mayo, su nominación aún no ha sido escuchada por el Comité de Servicios Armados del Senado. El senador Tommy Tuberville, republicano por Alabama, ha puesto un freno general a los nominados del Departamento de Defensa de Biden por lo que dijo que era la política ilegal del Pentágono de reembolsar los viajes por abortos y proporcionar tiempo libre pagado a los miembros, del servicio o sus familiares que optar por interrumpir un embarazo. Brown está incluido en esa bodega. Patriotas, en un artículo de opinión reciente para el Wall Street Journal, Tuberville escribió que nuestra nueva obsesión nacional con la sexualidad, la raza y el género se centra en uno mismo más que en el propósito, la capacidad o el servicio. Si el republicano de Alabama alguna vez permite que avance la nominación de Brown, espere que él y otros legisladores republicanos examinen las declaraciones de Brown bajo el microscopio. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que el general Brown está discriminando a los candidatos que no son de grupos diversos al contratar y promover a propósito a personas de diferentes razas, géneros, orientaciones sexuales y antecedentes? ¿Qué impacto tendría la nominación del general Brown como presidente del Estado Mayor Conjunto en la Moral y la Cohesión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? ¿Qué beneficios o desafíos traería una mayor diversidad en los puestos clave del ejército? Dios bendiga a los Estados Unidos de América, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.